Pues nada, estamos muy agradecidos de la visita del presidente, don Sebastián, y nos ha prometido ciertas cosas que en el estado que está nuestro ayuntamiento, pues la verdad es muy de agradecer, porque tenemos un problema en una calle del pueblo, que es de seis kilómetros y medio, y nos va a echar una mano en el mantenimiento de esa calle, y otro de los grandes problemas es la ampliación del cementerio, y nos ha prometido que nos va a ayudar. Esta calle creo que es importante para el pueblo y para uno de los anejos, ¿no? Mucho, uno de los anejos, que además tiene 250 habitantes. ¿Qué anejo es? Los Laneros, y se agradece porque este ayuntamiento no puede mantener esa carretera o camino.